Los Androides Las Aventuras de R2D2 y GPO Hoy presentamos, La Bruja Blanca La Bruja Blanca ¡Oh, qué cadena de sucesos tan peligrosa! Primero por un juego de azar fuimos a dar con un nuevo amo que resultó ser un contrabandista Luego nos echaron de la nave con las cosas robadas mientras a él lo arrestaron Y ahora esta maldita tormenta de sal ¿Artu? ¿Dónde estás? ¡Artu! ¡Oh, Arturito! ¡Oh, no! ¡Ha sido consumido, comido por esta salácida corrosiva! ¡Adiós, Artur! Fuiste un milagro de la tecnología moderna Un verdadero príncipe entre los androides Un querido, querido amigo ¡Oh, Arturito! Milagro de la tecnología moderna, yo no dije tal cosa Príncipe de la chatarra si no te movilizas No creas que te vas a oxidar y me dejarás aquí solo Oh, ¿dónde hay un amo cuando se necesita? ¿Cuál velo sin nave? ¡Oh! ¡Oh, nos salvamos! ¡Es una velo sin nave! Era una velo sin nave ¿De dónde vinieron? Déjamelo a mí Permítame presentarme, señor Yo soy Tripio, un humano cibernético El más útil y de mi... ¡Ey! ¡Una humildad, Artur! El más útil El más útil, amigo Te voy a revisar Ah, señor, permítame presentarme Vaya, caracoles, una unidad, Artur, fantástico Justo lo que buscábamos Ha sido programado para... ¿Qué edad perfecto tiene? Corrosión, abolladuras Puedo repararlo Yo estoy en perfectas condiciones Hablo millones de idiomas Necesitamos desesperadamente un amo Aquí se detigió Ya tienen uno Dos Bienvenidos al equipo competidor de Jorduzat y Tal Joven Oh, muchas gracias El último en llegar al almacén es un gallina Esos dos corredores acaban de cruzar la zona restringida Esos detectores los destruirán si no los ayudo ¡Guau! ¿Qué son esos? No me quedaré para averiguarlo Eso es muy incómodo Señor ¡Tripio! Será mejor que salga de esta cosa ¡Jord! ¡Ya voy, amigo! ¡Auxilio! ¡Aquí estoy! Si a alguien le importa ¡Retrocede! ¡Tú, tú! ¡Cómo de grasa! ¡Te lo abierto! ¡Oh, Dios mío! ¿Yo lo hice? Espero que su dueño no esté por aquí ¿Qué brazo tienes, Tripio? No fue nada Pero parece que alguien trata desesperadamente de asegurar su intimidad en esta área Pues no hay que contradecirlo Muy sabia sugerencia, señor ¿Han oído, Tiggy? Te he dicho que no me llames Tiggy Debo llamar a Sais para decirle que el proyecto se canceló No es necesario preocupar a mi padre El proyecto continuará como está planeado Una vez que se termine el Trígono 1 Será imposible para cualquiera oponerse a su poder Pero si a esos dos alocados competidores se les sale una palabra sobre nuestra base secreta Las demás bandas tratarán de... Las demás bandas no sabrán nada hasta que las ataquemos Yo me encargaré de esos dos entrometidos La extrañaré Esa nave era casi parte de mí ¿No estarás comparando ese armatroste con la bruja? Nada se compara con la bruja Disculpe, señor, ¿la bruja? Déjenme presentarlos ¿Artu? ¿Tripio? Les presento a la bruja blanca Tal pasó tres años trabajando en esta nena hasta la última tuerca Vamos, George, no lo hubiera logrado sin ti Ah, tal es el del intelecto Yo hago el trabajo pesado ¿Y piloteas? Eso sí, y los vamos a dejar en último lugar Sí, pero primero tenemos que sacarla del planeta a las pistas de competencia Pues tenemos el mejor equipo para lograrlo George, probaremos a Arthur en la bruja por la mañana ¡Te veré en la ciudad! ¿Qué? Lo siento, está cerrado ¿Qué? Tenías razón, señor Nos estaban siguiendo Deben haber usado sensores Hay que prevenir a George ¡Vámonos! ¡Silencio, Arthur! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Espéreme! ¡Oh, Dios mío! ¡George! ¡George! Llegas tarde ¡Oh, oh, oh! ¡Dumbre! Unos androides musculosos se lo llevaron Oye, ¿quién eres tú? Kea, Kea Mall Mi nave cayó en las llanuras de sal Problemas mecánicos Necesito un mecánico Los vi compitiendo Y pensé que podrían ayudar ¡Oh! ¡Oh, gracias! Le estoy muy agradecido Pero veo que tienen sus propios problemas Amotol Los sensores de Arthur detectan movimiento afuera ¡Han vuelto! Iré por la nave ¡Pero amo! Tal como lo sospeche Arthur No hay nada afuera ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Desciende! ¡Desciende! ¡Ah, pero qué diablos sucede! ¡Oh, no! ¡Sabotaje! ¡Oh, no! ¡Nuestro amo está atrapado! ¡No se acerquen más! ¡Oh, amo tal! ¡Arto, haz algo pronto! ¡Vamos, Arthur! ¡Ojalá tuviera otra roca! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Míralos! ¡Parecen ballenas baladas! ¡Es solo un desperfecto pequeño! ¡Por lo que costaron! ¡Yo hubiera podido reunir a algunos de los muchachos! ¡Así es como el viejo Sais lo hubiera hecho! ¡Si no es un androide, no confío en él! ¡Y yo no soy mi padre! ¡Soy yo! Tal vez sí, Tiggy Pero hubieras podido tener a esos dos buscapleitos en lugar de solo a uno ¡No me llames Tiggy! Las demás bandas no sabrán nada de mi base de operaciones secreta o del Trígono 1 Si se sabe, tú, yo y tu padre no valdremos ni una pizca de polvo lunar Esta es la base secreta de Tig Fromm Probablemente tengan a Jord ahí Si es así, Arthur averiguará dónde Si me permite preguntar, señor, ¿cómo planeas sacar a Arthur de ahí? De la misma forma que lo introdujimos, usaremos un señuelo Temía que dijera eso Muy bien, Arthur está en posición, prepárense ¡Alerta! ¡Rusos! ¡Despachen a un androide guardia! Estas cuevas deben llevarnos a los ductos de servicio ¡Ajá! ¡Buen trabajo, Arthur! Parece que lo lograste ¡Congélalo! Parece que hay un campo de fuerza Ese indicador debe ser Jord Tripio, ¿qué posibilidades hay de entrar con la bruja por los ductos de servicio? Rescatar a Jord y salir sin ser detectados Temo que son de 700 mil a una Ah, podría ser peor No mucho peor Lindo atuendo Toma asiento Lindo asiento Ah, ¿con qué? ¿Están metidos en la electrónica? Yo no El señor Fromm ¡Sais Fromm! El líder de la banda Soy Tig Fromm Soy de la nueva generación La tecnología es la clave del poder de la nueva banda de los Fromm No los lazos de sangre antiguos y los viejos métodos Esos son los métodos de mi padre ¡Sais! ¿No eres Sais? Cielos, qué alivio He oído historias sobre tu padre Secuestros, extorsión, masacres ¿Es cierto todo eso? Tenga cuidado, señor Duzán Soy un hombre ambicioso Y los ambiciosos pueden ser peligrosos Solo quería ser amistoso No quiero su amistad Solamente quiero su silencio Bueno, solo dígame lo que no debo decir y no hablaré Sabes muy poco sobre esta base secreta Pero hasta esa información en manos de Jabba Arnato Algún otro líder de bandas podría ser perjudicial para mis planes Hablas como si trataras de dominar a las demás bandas o algo así ¿Qué? Yo no dije nada Tan solo bromeaba, se los juro Hace demasiadas bromas, señor Duzán Pero sí, es exactamente lo que planeo En cuanto a usted ¿Quieres que reordene sus moléculas? No hay necesidad Será transportado al fuerte de mi padre, Enanlu Miren, si no me dejan salir de aquí Tengo amigos que vendrán a rescatarme Y lo lamentarán Muéstrame un androide que pueda hacer eso Ya no podemos avanzar ¿Alguna idea tal? Hice una reparación para un forastero hace tiempo Nunca regresó a recoger su nave Y esto estaba adentro Por Dios, un sable láser Debe servir de algo Atrás ¿Qué artefacto tan útil? Bien, de acuerdo a Artu, hay una estación de control más arriba ¡Vamos! ¡Buena suerte! Verifica mi posición, cambia el ducto automático de servicio a manual y redirige el tránsito fuera de mi ruta Sí, amo Espero que puedan lograrlo ¿Qué es eso? Un cilindro de desechos, hay que redirigirlo ¿Pero a dónde? Ducto 4 ¡Buen trabajo, Trippio! Se dirigen a un área de carga pesada ¡Cuidado, señor! ¡Se encuentra en un cubo de ascensor! Sí, Trippio, ya lo vi Esto, señor Calma, calma, ¡ahora! Oh, todo está nuevo para mí El control de computadoras es trabajo de Artu Trippio Oh, somos de mantenimiento Los sistemas automáticos de servicio no funcionan ¿Cómo que no somos de mantenimiento? Oh, tú eres de mantenimiento Bueno, entonces somos de seguridad Así es, y significa que alguien saboteó los sistemas ¿Por qué no estabas en tu puesto? Ah, ahí está el culpable No, la alarma no Atrás Abajo, volador ¡Guau! ¡Oh, me forzarás a hacer algo arriesgado! Buen trabajo, Trippio Bueno, cuando se ha viajado por la galaxia, o tanto como yo ¿Sabe que una vez usé una roca para demoler un particular? ¡Trippio! ¡Trippio! ¡El agua! ¡Las puertas se cierran! ¿Quién está cuidando los controles? ¡Los controles! Nada sucede Deben tener un sistema automático ¡Ábrelas, Trippio! ¡Ábrelas! ¡No podemos! ¡Se va a estrellar! ¡Deprisa, Trippio! ¡Deprisa! ¡Oh, nada funciona! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Trippio! ¡Lo logramos! ¡Trippio! ¡Trippio, por favor, di algo! ¡Arto! ¡Te ves adorable! ¡Oh, Trippio! ¿Te encuentras bien? ¿Ah? No estoy seguro ¡Mira! ¡Dala! ¡Se llevan a George! ¡Deprisa! ¡Por el cubo del ascensor! ¡Pronto! ¡Ah, no será fácil! ¡Aguanta, Arthur! ¡Un ascensor! ¡Yahú! Gracias, amigos Pero tengo una carrera Oye, ¿cómo funcionó la bruja? Nunca piensas en nada Que no sea competir ¿Eh? No Muy bien Somos demasiado rápidos ¡Más rápido, tal más rápido! ¡Clicks! ¡Se escapan! ¡Pronto! ¡Nos detendremos en la subsección 5! ¡Deprisa! ¡Atención, todas las unidades! ¡Hay intrusos en la subsección 5! Todas las unidades a la subsección 5 ¡Les harán una emboscada! ¡Oh, cielos! Tal vez Todas las unidades a la subsección 6 Repito, subsección 6 ¡Cancela la energía de esos láser antes de que destruyan todo! ¡Activa los cruceros androides! ¡Cierra las salidas! Si acaso logran salir, mis cruceros androides los estarán esperando En cuanto tus cruceros androides saquen la nariz, tus guardias androides los harán pedazos ¡Los androides guardias! ¡Las esferas térmicas! ¡Cancela la energía para los guardias de prisa! Esto sucede cuando mandas a un androide a hacer un trabajo de hombres ¡Ya casi llegan! ¡Ya tengo a esta! ¡Los otros escaparon! ¡Por allá! ¡Deprisa! Bien pensado, Trippio ¡Apotal! ¡Aquí estamos! ¡Regresen! ¡Oh! ¿Por dónde, Trippio? ¡Barto dice que hay una salida por allá! ¡Deprisa! ¡Oh, deprisa! ¡Espérenme! No hay peligro, Trippio Los androides guardias fueron desactivados Si éste lo dice, señor La rampa aún funciona ¡Cruceros! ¡Jord! ¡La bruja! ¡Nos atraparon! ¡Nos estaban esperando! Por eso cortaron la energía de los androides ¿Ahora qué? Si reactivamos a los androides guardias Destruirán a los cruceros con sus esferas ¡Hay un control anulador de emergencia ahí, señor! ¡Pues anúlalo, Trippio! ¡Anúlalo! ¿Y yo, señor? ¡Oh, si es preciso! ¡Los controles anuladores! ¡Oh, no! Yo... Yo no sirvo para esta clase de trabajo ¿Cómo se me ocurrió? ¿Debo estar mal de mi capacidad mental cibernética? ¡Eso bastará! Trippio lo logró ¡Están activados! ¡Sal ya! ¡Trippio, sube! ¡Vamos! ¡Esquiva el astal! ¡Por allá! Linda maniobra, amigo ¿Ya terminó? ¡Ah, ah! ¡Aún hay más! ¡Aguanta, Trippio! ¡No tiene que decírmelo, señor! ¡Oh, cielos! ¿Si yendo adentro es peligroso? ¡Oh! ¡Este es el fin! ¡George! ¡Impúlsalo, amigo! ¡Muy bien! ¡Oh, lo logramos! ¡Hagámoslo otra vez! Esta vez sí lo arruinaste Cuando las otras bandas sepan que nos preparábamos para un ataque estaremos en serios problemas y tu padre también Creo que es hora de tomar vacaciones Ay, tengo entendido que los pantanos de Borga son casi habitables en esta época del año Supongo que esto será lo último que sabemos acerca de Stigfron por un tiempo ¿No vas a agradecérmelo? ¿Agradecerte? ¿Agradecerte qué? Me dijiste que ideara una manera de meter a la bruja blanca a la carrera de Bonta ¿O no? ¡Pues lo hice! ¡Aquí estamos! ¡Una carrera rápida hacia allá! Muy bien, gracias Ahora, ¿nosotros qué? ¿A qué te refieres? Según recuerdo, fuimos nosotros los que arriesgamos el pellejo, George Y para salvar el tuyo Bueno, ¿para qué son los amigos? Así que no te metas en esa cabeza mitálica que tienes futuro en las carreras de naves Claro que me preocupa tu bienestar, pero más que eso, no creo que seas capaz Se requiere de cierta sofisticación, un giro sutil de muñeca, un mando delicado del control, cierto equilibrio Pero las carreras son peligrosas aunque no vayas en una nave Hoy presentamos, escape al terror Reparaciones, reparaciones, reparaciones Ay, ya no soporto esto No me agrada viajar por el espacio, Artu Esto debe bastar No quiero oírlo, Artu Silencio Ojalá Artu y Trippio dejaran de hacerse los graciosos Artudito, ten cuidado Si te vas flotando, tendré que intentar salvarte Yo, no te preocupes de que yo vaya a flotar Tuve cuidado de sujetarme bien Artu, ¿a dónde vas? ¡Oh! El propulsor se está yendo ¡Me estoy yendo! Artu, haz algo ¡Sálvame! Debí saber que no debía pedir a dos maniáticos de la mecánica Que me reparara en el desperfecto Calma, Kea Artu y Trippio encontrarán el problema No me refería a los androides, George Artu Artu Cielos, allá voy de nuevo Buena idea, Artu Gira el amplificador de gravedad del contenedor Completamente ¡Oh! Bueno, ahora sí no me iré flotando Y lo más probable es que nunca me pueda volver a parar derecho ¡Oh! Como lo dijo claramente Artu, señor Yo soy el culpable de que se haya perdido el propulsor Descuida, Trippio Podemos obtener otra unidad en Anu Mi madre nos dará hospedaje por unos días ¿Seguro que estás bien, Trippio? Oh, es solo un servodisco en mi espalda, señor Estaré bien ¡Oh! ¿Lo ve? Estoy muy bien Artu, programa la ruta a Anu Saludos, Icefrog Despiadado amo de las bandas de Anu Su hijo está al videófono Hola, papi ¿Sigues enfadado? Bien Me conoces mejor que eso ¿Acaso me disgusté cuando tus androides protectores me acometieron y me entregaron a las autoridades? Fue un pequeño desperfecto Verás es que... Me disgusté cuando sacaste a otra persona de la prisión y me dejaste ahí Los errores suceden, papi ¿Dos veces? Lo que pasó la segunda vez fue que... Ahora por tu torpeza, las demás bandas quizá averigüen lo de nuestra base secreta Y luego se unirán para destruirme Pero a ti no te tocarán ¿No? ¿Por qué? Porque los derrotaré por ti Por eso Cálmate, papi Ya tienes 900 años ¿No es bueno para ti? Mis espías me dicen que los dos que se infiltraron a nuestra base secreta están aquí en Anu Con una chica y dos androides Manténlos callados, papi Y aseguraremos nuestro futuro como la banda más poderosa de este sistema astral Ahora me toca a mí tratar con ellos Un error mástil Y Blitz sabe qué hacer Yo mismo encontraré a esos dos entrometidos A la chica y los dos androides Atención, todos los visitantes no deberán registrarse en control Estamos tardando más en registrarnos que lo que nos tardamos en volar hasta acá En verdad no comprendo por qué los androides tienen que estar en otra fila Eso es discriminación ¿Viste eso, Artur? Se metió adelante de nosotros Compórtate, Artur, nos vas a meter en líos ¡Oh, no! Tiene burbujas en su sistema de aire por un viaje al espacio, verás Personajes sospechosos, ¿dónde? Tienes razón, Artur Tengo un mal presentimiento sobre eso ¿Qué vamos a...? Artur, Artur Artur, ¿qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loco? ¡Oh, entiendo! ¡Oh, un androide loco! ¡Un androide loco! ¡Deténganlo! ¿Qué es lo que le pasa a Artur? Ah, no lo sé Ah, sí lo sé Anda, vamos a evadir al comité de bienvenida ¡Todos a un lado! ¡Sus circuitos se han averiado! ¡Sálvense todos! ¡Habrá un paso! ¡Ey, allá va! ¡Adiós! Guardia, cuide bien la nave Mamá volverá en un rato Ustedes deben descansar ¿Piripio? ¿Arto? A ver si pueden ayudar en las tareas Oh, esta es la forma más baja de tareas O sea, ahora a los perezosos Preferiría alimentar a los Townsend Hot Lindo, lindo perezoso Espero que estas criaturas no se asusten con la aspiradora Bueno, allá voy ¡Oh! 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 No importa la puerta, Artur ¿Qué hay de mí? ¿Puerta? ¿Cuál puerta? Artur, ¿a dónde nos estás metiendo? Sí parece una base de insurrectos ¡Insurrectos! La señorita Kea nunca nos dijo que formaba parte de una alianza de rebeldes Artur Dito, vuelve acá ¡Oh, algo tal! ¡Tal! ¡Descuidado, Tal! ¡Tal! Tal, ¿te encuentras bien? Eso creo. Gracias. Me gustaría que alguien me dijera lo que sucede. Saiz Fromm está construyendo un arma poderosa de satélite en su base secreta llamada Trígono 1. ¿Estás diciendo que Tick Fromm está construyendo un satélite con armas en ese cráter en Ingo? Son los únicos dos que saben su ubicación. La banda de Saiz Fromm quiere guardar el secreto. Por eso fui atacado. ¿Y el comité de bienvenida en el espaciopuerto? ¿Cómo es que...? Sé todo esto. Mamá me envió a buscar la ubicación de la base de Tick. ¿Qué? ¿A ti? ¿Por qué? Para que pudiera volver a destruirla. ¡Exacto! Este es el androide que te atacó. Fue enviado por Saiz Fromm para evitar que intervinieras en el lanzamiento de su arma secreta. La única esperanza es destruir el Trígono 1 antes de que se la lleven a la base de Saiz Fromm. Depende de nosotros. ¿Nosotros? Todos los del sistema astral son posibles víctimas. La libertad es la lucha de todos. Tiene razón. Pero se necesita un plan para destruir el Trígono... Necesitas dormir un poco, compañero. Yo tengo una maravillosa idea sobre ese satélite. Verás, Ato, como siempre lo he dicho, la libertad es la lucha de todos. Así que me estoy preparando para ayudar a la causa. ¿Cómo? Utilizando mis conocimientos de Pratoknes, el antiguo arte de combate cuerpo a cuerpo. Te demostraré. Atácame, Artu. Vamos, y no te detengas. Sí, la libertad es la lucha de todos. Artu, ese modisco se atoró. ¡Alto, Artu! ¡Artu, detente! ¡Oh! No me importa si me gusta. Solo muéveme de esta posición tan avergonzante. ¡Oh! Mi cabeza. ¿Qué? ¡Jord! ¡Quéa! ¿A dónde van? Según entiendo, señor, Seistrón mira a su base secreta y mingo. Planean infiltrarse en su nave para que los lleve al trígono. No tendrán oportunidad. ¡Cuidado! ¡Vamos! Tengo un plan para entrar a la nave de Saiz Fromm. Este nos llevará a la base secreta de Tig. Dripeo, tú revisa por allá. Tenemos que encontrar a Jor y a Kea. ¡Vamos a ver al señor Fromm! Te dije que entraríamos a la nave. ¡Oh, cielos! ¡Ah! ¡Oh! 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 Muy bien, amigos. Creo que sé cómo subir sin ser vistos. ¿Alguien viene? ¿En serio? ¡Kea, date prisa! Amutol, esos contenedores están muy reducidos. Le sugiero que lleve estas mascarillas. Estarán más cómodos. Buena idea. Gracias, amigos. Dripiu, guarda esto y no lo agites. Lamento tardar en empacar esta carga, señor. Sé que el amo Fromm le ha dado órdenes. ¡Órdenes! ¡Oh, sí, es cierto! ¡Vamos, clones! ¡Ay, ya! ¡Sos son tan lentos como un caracol! ¿Quieres que haga nudo tus circuitos, androides? No, señor. No será necesario. ¡Entonces, muévete! ¡Oh, sí, señor! ¿Vamos, Artu? Detestamos a los androides. Me quedaré aquí a cuidar a la madre de Kea. Cuida muy bien la carga, tripio. ¿Entendiste? Sí, señor. ¡Dios mío! Es el fin. Artu nos reconocerá. ¡Recórcholes! ¡Sais Fromm! ¡Papi! Últimamente desearían observar. Pronto, Artu, disimula. ¿No fueron mis androides los que no pudieron atraparlos esta vez? Tú y tus androides. Mis hombres los encontrarán. Dos hombres, una chica y los androides. El Trígono 1 ya casi está listo. Más te vale. Costó mucho. Es que no puedes ponerle precio a todo un sistema astral. Pronto todo este cuadrante será nuestro para hacer lo que queramos. Seremos amos y señores de la zona. Tuyo, tuyo para que hagas todo lo que quieras. ¿Qué? ¡Ay! Ya voy, papi. Amo, ¿escuchó eso? ¿Qué? Lo oí, tripio. ¿Ya estamos a bordo? Pronto, Amo. Ya pronto. Gana esta, amiguito. Todo depende de ti. No podemos perderle la pista a esos contenedores, Artur. Debo decirte que esto sería más fácil si no tuviéramos que compartir alojamiento con esos dos. Mi amigo dice que no podría desmantelarte con una mano. Yo digo que sí puedo. Trata de ignorarlos, Artur. ¿Qué dijo? Nada de importancia. ¿Qué fue lo que dijo? Que tu fabricante fue un compactador de basura, pero no es su culpa. El viaje espacial le causa estragos a sus rotores. Yo haré estragos en sus rotores. Oh, no, por favor. Una tormenta de meteoros. ¡Oh, cielos! ¿Cómo encontraremos a nuestro amo y a la señorita Kea? Prepárense para entrar a la base ultrasecreta. Todo el personal debe tener sus cafetes de identificación listos. Espero que hayamos elegido los contenedores correctos. Mantén tu vista en esa vigar, ¿tú? Cuidado con esos dos. Su contenido es invaluable. ¿Qué tienen de importante esos dos? ¿Qué? Oh, bueno, en realidad no estoy seguro, señor. Son de máxima prioridad y deben llevarse al soporte del satélite de inmediato si no le importa. Ábrelo. ¿Qué sucede? ¡Oh, oh, oh! Oh, no puedo soportar verlo. En mi opinión, los mejores androides son los que están desactivados. Pero, de no ser por ti, me hubiera aplastado mi traje para siempre. Algo más de máxima prioridad. Creo que esos dos son los únicos. Llévenlos al soporte. Diles que Blitz lo autorizó. Amo, ¿se encuentra ahí? No, soy yo, Kea. Trippio, ¿qué está pasando? Oh, gracias al cielo. He arreglado que los lleven al soporte, señor. Bueno, ¿y qué opinas? Es pequeño. Pero eso es lo bonito. Tiene el poder destructivo de cualquier arma miles de veces más grande. ¿Desde cuándo lo más pequeño cuesta más? Es la nueva era, papi. Todo es micro, mini. Son componentes pequeñísimos. Tú serás el de componentes pequeñísimos si algo sale mal. Tengo que éste sea lo que sea. Está irritando mis circuitos. ¿Qué te sucede? Solo un... Cierto, es un detonador térmico. ¡Detonador térmico! ¡Ey tú, androide! ¿Qué tienes ahí, ojalá tú? No es ningún variante tuyo raro, ¿verdad? Oh, señor, por favor, tenemos autorización. Si me devuelve eso, podremos ir. ¿Lo quieres? ¡Atrápalo! ¡Oh, no! Por favor, señor. No sabe lo que hace. ¡Oh! 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 Por favor, el señor Blix nos dio autorización de seguridad. ¡Blix! ¡Anda, vámonos de aquí! ¡Oh! ¡Oh! Nunca pensé que sentiría tanto alivio al tener un detonador térmico. ¡Oh! ¡Está activado! ¿Fue por tanto ajetreo? ¡Arto! Solo tenemos 10 minutos antes de que detone. Este es el satélite armado, el Trígono 1. ¿Qué es eso? Refacciones de máxima prioridad. Les di autorización. ¿Qué refacciones? El satélite ya está terminado. ¡Atención! ¡Deténgannos! ¡Van a destruir el Trígono! ¡Tal! Tenemos 5 minutos. Luego volaremos con el Trígono. No se puede evitarlo. ¡Cúbreme! ¡Vamos, suban! ¡Oh, no! ¡Arto, haz algo pronto! ¡Deprisa, Arto! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Que atrae a los androides! ¡Acae! ¡La libertad es la lucha de todos! ¡Arto estaba a punto de cooperar para la libertad! Es cierto. La libertad es la lucha de todos. Tristio, vamos. Estarán acabados en minutos. ¡Vámonos! ¡Deténganlos! ¡Deprisa! ¡Aquí vamos! ¡Sujétense! ¡Estamos atrapados! ¡Arto, dame energía en las armas! ¡Guerreros androides! ¡Intercepten! ¡Intercepten! No sirven de nada contra las armas del Trígono. No. El sistema de armas aún no está activado. Creo que sí lo está. ¡Vámonos! El sistema de armas aún no está activado. ¡Funcionó! Mi satélite funcionó. Podemos instalarlo otra vez en otro lugar. Tal vez muy lejos. Tomará años. Las otras bandas me buscarán. Quizá tengan éxito. Pero esta vez lo haré yo solo. ¿Kix? No. Yo. Yo. Déjalo ir. En este momento es nuestra menor preocupación. ¡Ajá! ¡Qué para mí ya ganamos! ¡Buen tiempo, Artu! Ahora podemos usar el Trígono contra las otras bandas. ¡Ah, ah! Es demasiado peligroso para quien lo tenga, Kea. Hay que terminar lo que comenzamos. Hay que destruirlo. Tienes razón, Tal. La banda de Sai se acabó. Es lo que queríamos. Y gracias a Artu y a Trippio es lo que tenemos. Como siempre digo, señor, la libertad es la lucha de todos. ¡Acai! ¡Oh! ¡Oh! Pues si ese es el caso, Trippio, tal vez Artu pueda darte algunas pistas sobre la lucha por la libertad. ¡A mí retrocede y lucha! ¡Oh! Eso si tu espalda lo soporta. Creo que será mejor dejar la lucha de la libertad a Artu, después de todo. Hoy presentamos el Trígono liberado. ¿Qué es eso? Artu, Artu, creo que esos baleantes quieren recuperar su satélite armado. Han enviado un entroide mercenario tras nosotros y va... ¡Oh, Artu! Muy gracioso, lo supe, tomo el tiempo. Tal, ¿podemos ir contigo, Trippio y yo? Oh, no, Kea. Esos baleantes de From no descansarán hasta que recuperen el Trígono. A mi parecer, señorita Kea, mientras menos gente sepa dónde ocultaron el satélite y la motol y Artu será más seguro. Sin mencionar los seguros que estarán si los From nos atrapan. Trippio, cuida bien a Kea. ¡Oh, lo haré, señor! Tal vez usted pueda cuidar de Artu, él no puede estar sin mí. Volveremos pronto. ¡Ya! ¡Trippio! ¡Oh, Kea, soy yo, Trippio! Estaba igual de preocupado que usted, así que trataba de conectar esta antena a ese viejo receptor subespacial para despejar nuestra mente. ¡Oh, mire! El programa favorito de Artu. Tal vez pueda mejorar la recepción. ¡Oh, oh, oh! ¡Trippio! Artu es mejor que yo para estas cosas. No es mi culpa, padre. Les quitaré nuestro satélite armado a esos rebeldes. ¡Es Dick From! Sintonizaste su frecuencia privada. ¿Sabes, From? ¿Lo recuperarás o me conseguiré otro hijo? Nunca debí financiar ese trozo de hojalata. ¡Tú, tú, superar más! Pero, padre, el Trígono 1 nos convertirá en la banda más poderosa del cuadrante. ¡Chilecho! Hasta que lo recuperemos, somos la banda más desesperada del cuadrante. ¿Dónde está Bex? Está a punto de capturar a los que tomaron mi... ¡Ay, en tu satélite! ¡Oh, no! ¡El agotó a liar, tú! Los viene rodeados en el antiguo taller. ¡Trippio, espera! No podemos dejar que los atrapen en el taller. ¿El taller? ¡Al suelo! Tú eres el androide del que Tik hablaba. ¡Nos están buscando! Necesitamos un plan. Si tan solo Arta estuviera aquí, siempre tiene un plan o alguna idea ridícula. Estamos solos. ¿Qué es lo que sugieres? Pues podríamos rendirnos. Es decir, es una buena estrategia. Muy bien. Tienen tres segundos para darse por vencidos. ¡Un, dos, tres! ¡Vámonos de aquí! ¡Atrápenlos! ¡Deprisa, Trippio! ¡Deprisa! ¡Lo intento! ¡Lo intento! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Está bien, clones. Ya saben el plan. ¡Tras ellos! Nunca nos encontrarán. Conozco estas calles como la palma de mi mano. ¡Tal, mira la puerta! ¡Bien hecho, Agotal! ¡Tal! ¡Cuidado! No puedo creer que fallen a esta distancia. Para mí está bien su puntería. ¿Vamos? ¿Asto cree que están fallando intencionalmente? ¿Qué quieres decir? Creo que nos están guiando a una... ¡Trampa! ¿Trampa? No, si puedo evitarlo. ¡Arta cállate! Gracias a la pericia de nuestro amo, logramos escapar de su supuesta trampa. ¡Trampa! ¡Trampa! Me parece que tienen algo que le pertenece al señor Fromm. Nunca se la devolveremos. Tal vez quieras decirle eso tú mismo. Así que verán, no es bueno para nadie tener cerca todas esas bandas. Es decir, la mitad de las veces no sabes quién víctima a quién. Claramente vemos quién nos está victimando, ¿verdad, Arto? Con mi satélite de armas, solo eliminaremos a las demás bandas y las cosas serán más simples. ¿Dónde está mi Trígono 1? Les cuida, Tig. Está en un lugar seguro. ¿Blix? ¿Blix? ¿Regresarás lo que me pertenece? O de lo contrario, te mostraré algo que nunca olvidarás. ¡Madre! ¡Jord! ¿Dónde está mi satélite de armas? Dile que arranque una máquina Turbo. ¡Desde atrás! No les digas nada, Kea. ¡La elección es de ustedes! ¡Cielos! O me dicen lo que quiero saber, o... ¡Eres un reptil! ¡Cielos! ¡Ay! ¿Por última vez? ¿Dónde está mi Trígono? Hablaré con Saez. ¿Mi padre? El verdadero poder de la familia. ¡Nunca! Así que pensé que te gustaría tener el placer de interrogarlos tú mismo, padre. Así que... Ni siquiera pudiste hacerlos hablar. En realidad me rogaban para confesármelo. Pero pensé... ¿Por qué no dejar que papá se divierta? Así que... Otra vez depende de mí. No... Es decir... De todos los hijos de la galaxia. Porque tuve que elegirte. ¿Por qué será que nunca cree lo que digo? ¡Oh! Lo menos que pudieron hacer fue ponernos en una cámara con gravedad. Quizá nunca recobre mi equilibrio. ¡Oh! Para ti no hay problema. Solo estás colgado como un murciélago magnético. ¡Oh! ¡Oh! Ya no podré aguantar mucho esto, Arthur. Casi estoy listo para escuchar tu plan. ¿Cuál plan? Siempre tienes alguna loca idea en ese bote de basura que tienes por cabeza. ¡Qué bien! La primera vez que necesitamos una y estás vacío. Pasamos por el ducto. Nos apoderamos de la nave. Tomamos el trigo, ¿no? ¿Y qué hacemos con él? ¿Volar el fuerte de Saez Fromm y buscar a Jory, a tu madre, en los escombros? Tal, no tenemos que combatirlos más que con el trigo, ¿no? Pues dejemos que lo usen contra ellos mismos. ¡Eres insoportable! Te ha afectado el espacio, Tal Joven. Confía en mí, Kea. Ya puedes bajar los brazos, Trippio. Creo que nos tienen. Son mi circuito, señor. Creen que aún me estoy de cabeza. Solo mantén tus ojos y tus oídos abiertos. No somos prisioneros, Arthur. Somos espías. Tenemos que averiguar todo lo que podamos. Disculpe, señor. ¿Qué hay en esa habitación? Es a donde envían a los androides espías. No somos espías, Arthur. Somos prisioneros. Prisioneros, Arthur. Perfectos y clásicos prisioneros. Come. Tengo entendido que quieres proponer un trato. Deje libres a la madre de Kea y a Jory y hablaremos. ¿Me tomas por un tonto, señor Jovan? ¿No estás tratando conmigo? ¡Ah! Disculpen, es que mi circuito de balance se está volteando. ¡Oh! El Trígono 1 está en Ingo. ¡Pal! En el bosque Jar, cerca de la formación de rocas Banta. Conozco el lugar. ¿A dónde crees que vas? Por favor, padre. Es mío. Digo, es tuyo. Pero yo lo construí. Está bien, está bien, hijo. Bitch, ve con él. Y asegúrate de que sí lo traiga esta vez. ¿Qué hay de mi madre? Se quedará exactamente donde está. ¿No se sorprendieron? No pensé que lo hicieran. Enciérrenlos hasta que averigüe cuál es el juego de nuestro joven amigo. Espero que este lugar de confinamiento al menos tenga gravedad. ¡Oh, cielos! Y luego me encerraron aquí y se llevaron a Dema a una celda de interrogatorios. No hubieran venido. No, Artu, ya es tarde. Debiste tener un plan cuando lo necesitábamos. ¿Cuál es su idea? Oh, un plan absurdo. Intentaremos cualquier cosa. Si usted insiste, señor. Será mejor que funcione. Espero que hayas ocultado las joyas de nuestro amo, Artu. ¡Valen más que nosotros! ¿Joyas? ¿Cuáles joyas? ¿En dónde? Oh, por favor, señor, no haga eso. Mis circuitos de por sí están desbalanceados. De acuerdo. Las joyas están en el tablero de unidad de Artu. Pues saquemoslas. ¡Ahora, ahora! ¡Buen trabajo, Artu! Iré a ayudar a Tripio. ¡Ahora! Tripio, ¿cuánto tiempo le tomará a Tic traer el trígono a la velocidad de la luz? Es como 19 segundos, señor. Corrección, el tiempo de llegada será en 49 minutos aproximadamente. Tenemos que sacar a tu madre de aquí antes de que Tic vuelva con el trígono. De lo contrario, nadie saldrá de este lugar. ¿Qué es lo que el amo quiso decir? ¿Qué es lo que el trígono se convierte? ¿Qué es lo que el trígono se convierte en el trígono? Y cuando el trígono llegue a este lugar se convertirá en un cráter. ¿Qué es lo que el trígono se convierte en un trígono? ¡No, Frank! ¡Estoy orgulloso de ti, Tic! ¡Hijo! Desacelérate y no puedo seguirte a ese paso. ¡No le llames Tic! ¡Hey! ¡Cuidado! ¡Ouch! ¡Lo siento mucho, Prixie! ¡Ese es mi hijo! Muy bien, Tal. Las celdas de interrogatorio están un nivel arriba. Podemos llegar por este ducto de servicio. Señor, no tenemos mucho tiempo. Apodérate de la nave más rápida que encuentres. Y si no regreso a tiempo... ¡Huyen sin nosotros! ¿Pero Kea? ¡Es mi madre! ¡Yo iré con él! Bueno, ¿ya lo oyeron? ¡Vámonos! ¿Ya oyeron? ¡Vámonos! ¡Ese estratonave es la chatarra más rápida de aquí! ¿A dónde va? Espero que tenga algún plan. Pues ahora sí que estamos en problemas. ¡Hey! ¡Devuelve eso! ¡Hola! ¡Muerto, adentro! ¡Hola! ¡Adiós! Tal, no está aquí. Al siguiente nivel. Muy bien, alterando los sistemas de radar. Listo para cerrar las coordenadas de aterrizaje. ¿Qué? ¿Qué sucede? No lo sé. Los sistemas de radar. La secuencia de acoplamiento no responde. ¿Qué significa eso? Padre, estoy en curso de colisión con el fuerte. ¡Tire! ¿O sea que Arto y Tal sabotearon el trígono cuando lo ocultaron? De acuerdo a Arto, lo programaron para que chocara con este fuerte. Llegará en cualquier momento. ¡No te quedes parado ahí! ¡Ve a ayudar a Tal! Esperaba que dijera eso, señor. ¿Pero cómo? ¿El trígono de carga? ¡Arto, espérame! ¡Shh! ¡Alto! ¡Bastor! ¡Tiddy! ¡Tonto, inepto! ¡Tor y vuelto a salvo! ¡Lo intento! ¡Te lo juro! ¡Desacelerar, Arto! ¡Ten cuidado! ¡Oh, Dios mío! ¡No me llames conductor del asiento trasero! ¿Quién te programó para conducir? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A batones! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Cuidado! Gracias al cielo que están a salvo. ¡Kea! ¡Madre! Ah, Trippio, ¿cuánto tiempo? Cuando guste, señor. ¿Ahora qué? ¿El doctor del servicio? ¿Qué alarma de evacuación? ¡Blix! ¿Dónde está aquí? Estoy en la nave de Blix. Será mejor que evacúe el fuerte. Y tú, será mejor que lleves una buena delantera porque cuando te atrapes... Sobrecalenté el propulsor, pero necesito un servocontrol para repararlo. Señor, el trígono ya casi llega. ¡Arto tiene otro plan! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando tú arruinas las cosas, Jill, y las arruinas de verdad... Sé que los dos pueden huir. Ojalá que ese transporte rebase en la velocidad de la luz, porque los perseguiré, y cuando los atrape... Pues gracias a ti. Nosotros. No más satélite armado, no más fuerte, y no más banda de prom. Cierto. Arreglamos el trígono para que se dirigiera a la señal de comunicación de Siles. En pocas palabras, dejaste que el mal se destruyera solo. ¡Exacto! Y todo fue idea de Artudito. Ya estoy cansado de las ideas de Artudito. En especial la de usar mi servomecanismo para guiar esta nave. ¡Oh, vamos, tripio! ¿Qué íbamos a hacer sin ti? En realidad no lo sé, señor. Pero, bueno, temo que quedarían a merced de los planes de Artudito. Quizás sean los planes de Artudito, tripio, pero tú eres el que los interpreta. Ustedes forman un grandioso equipo. Hoy presentamos una carrera hasta el final. Siguiente parada, la carrera punta. George, ¿tú y la bruja están listos para ganarla? Vamos a arrasar, amigo tal. ¿Todo listo, Kea? En cuanto Harto y Tripio, protejan a la bruja para la velocidad de la luz. ¡Tripio, cómo van allá afuera! Sí me permite decirlo muy bien, Amakea. Y pronto quedará arreglado el acoplamiento. ¡Oh! ¡Oh! ¡A botán! ¡Nos están atacando! Ya los vi. Métanse pronto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se atoró la escondilla! ¡Oh! ¡No se abre! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ey! ¡George! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Le dieron a una turbina! ¿Quiénes son ellos? No nos quedaremos a averiguarlo. Pon en marcha el propulsor. Lo intenté, pero no funcionó. ¡Oh, cielos! ¿Qué? ¿Un control externo del propulsor? Claro que sabía que estaba aquí. Estaba a punto de sugerir tal idea. Por culpa de ellos perdí mi super arma, el Trígono. La clave para mi dominio por sobre las demás bandas de la galaxia. Y ahora todo lo que tengo es este montón de chatarra flotante. ¡Ey! ¡Están descendiendo! ¿Ah? ¡Montón de chatarra flotante! ¡Observa esto! ¡Oh! ¡Date cuenta de lo que has hecho, Arthur! ¡Oh, no! ¡Muy bien! ¿Dónde diablos pudieron...? Los dejaste escapar otra vez, Tiggy. ¿Y qué esperabas de un montón de chatarra como este? ¡No sé, George! Tendremos suerte si no nos quedamos varados aquí. ¡Descuida! ¡El propulsor está bien! ¡Listos para velocidad, luz! ¡Ahora! muối de la perra George, ¿te encuentras bien? Sí, estoy bien. ¿Qué haya de los androides? ¡Tripio! ¡Arto, Tripio! ¿Se encuentran bien? Oh, estuvo cerca, pero como siempre mantuve la ecuanimidad. ¿Qué pasa, Arthur? ¡Oh, no! ¡Alerta roja! ¡Mecanismo de aterrizaje fuera! ¡Sosténganse! ¡Oh! ¡Oh! ¡Arthur, ayúdame! ¡Arthur, por favor! ¡Ay, apoya, güey! Bienvenidos a la chacarrería. ¡Apuntas! ¿Vienen a recoger o a dejar? ¡Llegamos aquí por accidente! ¿Me lo dices a mí? ¿Sería tan amable de ayudarme a descender? Yo soy Plotón. Me gusta decir que soy único. Su creador también debe ser único. ¿Qué te pasa? Yo me hice solo. Me desecharon después de un siglo de leal servicio, así que me reparé. Gusto en conocerte, Arturito. ¿Hay alguna unidad médica cerca? ¡Uy! ¡Tienen suerte! Hay una subiendo la colina junto al camino. Tienen una linda nave de carreras. Algo golpeada, pero servirá. No puedo decir lo mismo de su nave, pero podría repararla. Creo que el ama necesita una segunda opinión. Mira, ya estoy viejito, pero puedo hacer círculos alrededor de tus circuitos cuando yo quiera. ¿Puedes repararla? Lo acabo de decir. Hecho. Volveremos después de la carrera. Está bien. Gusto en conocerte, Arturito. Te aconsejo elegir tus amigos con más cuidado, Artur. Dime con qué androide andas y te diré quién eres. Solías en el gánster número uno de la galaxia. Ahora mírenme, todo por esos jóvenes competidores y sus amigos. Quiero que los hagas, que paguen por esto. Haré lo que me pides, Seistro. ¿A quién le está hablando? Debo mencionar que no me llevo muy bien con los demás líderes de las bandas. Jabba ofreció una recompensa por ti. No, no, no puedes decirle que estoy aquí. No temas, Seistro. Te debo un favor. Haré lo que me pides. Bien. Utiliza los medios que quieras, pero tráeme a esos intrusos. Nadie escapa de mí. Soy perfecto para el trabajo. Solo recuerda... ¡Buba Fit! Que después de esto estamos a manos, Seistro. Después de esto no te debo nada. ¿Por qué nos involucramos con este cazarrecompensas? Porque no hay nadie peor que él. Casi siento lástima por esos dos competidores. Un corredor necesita dos brazos sanos. Parece que estás en el asiento del conductor. Ah, ya habrá otras carreras, George. No, como esta. Los mejores competidores de la galaxia están aquí. Eh, ya ambos estarán fuera de la carrera si no encontramos dónde reparar la bruja. ¿No seas ridículo, Arthur? Sugiere que utilicemos la ayuda de esa chatarra ambulante protóbulo. Pues, no es mala idea. Pero, señores, yo ya encontré a alguien que puede ayudarnos. Bueno, en realidad él me encontró. Encontrará un equipo completo de herramientas a motor. Todo lo que necesite. Es muy bueno para ser cierto. ¿Cuánto tiempo podremos utilizarlo? No hay tiempo que lo requiera. Mi amo está en otra parte atendiendo algunos asuntos, señor. Hablando de suerte, qué mal que George tiene que pasar la noche en la unidad médica. Sí, se hubiera divertido con estas herramientas. Buen trabajo, Trippio. Es afortunado de tener un androide tan dedicado a su servicio. Solo trato de hacerlo mejor. ¿Qué no ves, Flix? Tenemos que adelantarnosle a Bubba y... Tenemos que probarle a mi padre que nos podemos encargar de esos dos. ¿A qué te refieres con nosotros, Reptile? Tienes que ayudarme, Flix. ¿Y qué voy a ganar yo? Un nuevo guardarropas. Hasta podrías llamarme Tiki. Trato hecho, Tiki. No te enfades con él, Artu. Trippio está contento de encontrar a alguien que comparte sus intereses. Ah, Maquia. Resulta que BL-17 y yo nos graduamos de la misma fábrica de producción. ¿Cómo que dónde he estado? ¿Desde cuándo eres mi amo? Si te interesa saber, BL-17 y yo hemos estado comparando notas de nuestros viajes. Es un placer tratar con un androide de intelecto semejante para variar. Tal vez Artu quiera participar en nuestra conversación. Artu es un buen trabajador, pero no tiene ningún tópico de conversación. Iré a ver si el amo tal necesita algo. No te tardes. ¿Me gustaría ayudar? Espléndido. Me alegra que no sea el único androide capaz de ayudar a nuestro amo. Volveré en un momento. Artu, ¡Gas! ¡Gas! Mientras no está, podemos poner este detonador en su nave. ¡Gas! ¡Kea! ¡Kea! ¿Qué sucedió? ¡Oh, una fuga! ¡De gas en el tanque de soldar! Estoy bien, gracias a Artu. Buen trabajo, amigo. Vamos, Kea. Te daré unas tabletas de oxígeno en la unidad médica. Artu, vigila a la bruja mientras no estamos. ¿Está bien? Artu, ¿qué le has hecho al taller? ¿Fuga de gas? ¿Cómo que el montacargas destruyó la puerta? No hay excusas. Tú estabas usando el tanque de soldar. No tuviste cuidado. Pues no puedes dejar a la bruja así de desprotegida. Sé de un lugar donde guardarla. Sugiero que la llevemos allá de inmediato. Excelente. No sé qué haría sin ti, BL-17. En cuanto a ti, Artu, hasta ahora tu presencia ha sido dañina para los planes de nuestros amos. Sugiero que te vayas antes de que destruyas algo más. ¿Cómo vamos a seguirle el paso a la nave en esta cosa? Obsérvame. Sujétate, pero no arrugues el traje. Artu, ¿qué ocurre? Debe estar captando una señal de tripio. Vamos. La bruja blanca estará a salvo en esta planta procesadora. Excelente, BL-17. Vaya que tenemos aquí es BL-17. La forma más baja de vida sintética que jamás haya pasado por un planeta. Y no hay necesidad de insultar. Pensé que te habían desactivado hace siglos, anciano. Pero veo que reservaste ese privilegio para mí. Es realidad, BL-17. No me importa ese patán más que a ti, pero sinceramente no creo. Ponle un tornillo domocromado. He esperado tanto este momento. Papá, pero no lo comprendo. ¿Qué he hecho? Para ahora, tu amigo Artu ya recibió mi señal. Guiará a tu amo a la trampa del mío. Qué mal que no estarás para verlo. Oh, qué tonto fui al confiar en un extraño lugar de Artu, mi verdadero amigo. Adiós, Artu. ¡Lo lamento! ¡Artu! ¡No, no, no! ¡No lo harás! Atrévete a lastimar a mi amigo y... Lo siento. Artu, ¿podrías perdonarme? ¡Mortal! La bruja debe estar aquí. ¡Es una trampa! ¡Hay que encontrar a la bruja y salir de aquí! Con esto bastará. Este detonador térmico les ayudará a terminar la carrera con gran energía. Pies, vueltas y luego... ¡Pum! ¿Quién necesita a Bubafé? ¡Apocón! ¡Aquí está la bruja! Artu, arráncala. Es hora de entrar a la carrera. ¡Hasta pronto! Bien. ¡Antripio, cúbreme! ¡Vamos, cúbreme! Hay que detenerlo. Pusieron un detonador térmico en su nave. ¿Detonador térmico? Va a ser explosión en diez vueltas. ¿Diez vueltas? Hay que detener a Tal antes de que termine la carrera. Bienvenidos a la carrera del Hades de Punta Mira el almirantes, Chris Todos están aquí, excepto el propio emperador Es muy amable de su parte dejarnos compartir su caja de visión privada ¿Dónde está Tai Joven? Quiero ver volar su nave en millones de pedazos Vamos Tal, ¿dónde estás? ¡Arranca! ¿Qué fue? Vamos Tal ¿Quién es ese? Hombre sagrado, Bubafin y su nave plateada Faltan nueve vueltas ¡Esto te desacelerará! ¡Arten! ¡Nos están jalando! ¡Resiste, amigo! ¡Resiste! ¡Cinco menos! ¡Solo cinco vueltas más! ¡Aún no has ganado! ¡Unas vueltas más, Artur! ¡Vas muy bien Tal! ¡Jord! ¡Pusieron un detonador térmico para la bruja! ¡Volará en tres vueltas! ¿Tres vueltas? ¡Disculpen! ¡Dos vueltas! ¡Un detonador térmico! ¡Vuelta diez! ¡Y el ganador es... ¡Y el ganador es... ¡Kyle Joven! ¡Bien hecho, compañero! ¡Estuviste grandioso! ¡Sabíamos que ganarías! ¡Oh, sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh, increíble! ¡Oh, Artur! ¡Tú también estuviste grandioso! ¡Era el tal Bubafind! ¡He oído de él! ¿Por qué anda tras nosotros un cazarrecompensas? ¿Un cazarrecompensas? ¡Felicidades! ¡Hiciste una excelente carrera! ¡Y es una hermosa nave! ¡Me llamo Cebulón Dac! ¿Corporación de Corredores Cebulón Dac? ¿Me conoces? Quiero que ustedes trabajen para mí diseñando y construyendo. ¿Cuándo empiezan? ¿Qué le parece mañana? Bien, hasta mañana. ¡Bravo! ¡Tenemos trabajo! ¡Bravo! Parece un sueño hecho realidad, amor tal. La Corporación de Corredores de Cebulón Dac... No lo hubiéramos logrado sin tu ayuda, ni la de Arthur. ¿Cómo lo dijo Arthur? Es nuestro honor y privilegio servir. Igualmente. Gracias. Un amo nunca tiene que agradecerle a su androide, pero apreciamos su agradecimiento. ¿Van a algún lado? Debí adivinar que la familia Froome estaba tras esto. ¿Ustedes no se dan por vencidos nunca? ¡Girala! ¡Te lo advierto! ¡Ponga las manos en la cabeza! ¡Proto! ¡Proto! ¡Vámonos de aquí! ¡Torpe! ¡Tu intromisión me costó mi androide, mi nave y casi mi pellejo, Dick Frong! ¡Fue idea de él el tratar de... ¡Ay, por todas las galaxias! ¡Nos entregaré a Yaba para cobrar la recompensa! ¡No! Pero... pero... no... no puede. Podemos arreglarlo, ¿verdad? ¡Hablas de Masty! Pues ciertamente se merecen entre ellos. ¡Vámonos de aquí! Sí. Tenemos una cita con Segulón. ¡Arto! ¡Proto! ¡Ya debemos partir! Yo no. ¡Bunta es mi hogar! ¡Cuídense mucho! ¡Adiós, amigo! ¡Vengan cuando gusten! ¡El viejo Proto siempre estará aquí! ¡Arto, ¿qué estás haciendo? ¡Deja en paz ese intercomunicador! ¿Seguro que Segulón no dejará que vengan Arto y Tripio? Imposible. Política de la compañía. Tendrían que reprogramarlos. Temo que ya no serían Arto y Tripio. Pues olvida a Segulón Dak. Bueno, arreglado. No aceptaremos el trabajo. No podría haber dos mejores amigos en la galaxia. ¡Listos para Velocidad Luz! ¡Arto, ¿a dónde vas? Por supuesto. Tienes toda la razón. ¡A Velocidad Luz! ¡Ahora! ¡Ahora! No me gusta irme así. Pero parece ser la única forma. Sí. De habernos quedado, no habrían aceptado el empleo con Segulón Dak. Sí, fue un sacrificio, pero ahora son libres. Para eso son los amigos, Arto. Podremos estar rodeados de la nada, pero tenemos algo. Amigo. ¿Qué discouraged por el mundo? ¡Gracias! ¡Ahora! Gracias por ver el video.